Y entonces, cuando empiezo a correr, dije, ojalá no me encuentre a mis papás. Porque si en ese momento me hubieran dicho, ya, abandona, hubiera abandonado. ¿Y tus papás te hubieran dicho eso? ¡Claro! Me paso dos meses en mi cama sin moverme y le digo a Fortunato Reyes, quiero volver a correr. Me dijo, va a ser dolorosísimo, dolorosísimo. Yo tuve fracturas de desprendimiento, ¿no? Se abren los huesos, se meten tendones, ligamentes y se cierra y entonces se machacan. Ok. Entonces me dijo, yo no operé huesos porque la cadera cerró, se hizo una fisura y las vértebras de la columna se hizo un callo. Ajá. Y entonces me dijo, pero va a ser muy doloroso. Y le dije, ay, no importa. Me aguanto. Entonces yo dije, voy a ir a correr al bosque de Tlalpan. ¿Y todavía no caminabas? No, ya, ya, cuando me paró y me dijo, tienes que fortalecer espalda y abdomen muy cañón porque eso es lo que te va a dar estabilidad. Ok. Y entonces a los dos meses me para y yo me paro. Y me dijo, perfecto, vas. Y entonces llego al bosque de Tlalpan y dije, voy a correr. Pero no sabía correr. Y entonces yo creí que nosotros pues nacíamos sabiendo correr. Y entonces regresé y le dije, no sé correr. Y me dijo, no, tienes que empezar a gatear. Después tienes que empezar a caminar y luego vas a empezar a correr. Y yo decía, pero ¿cómo si esto es en un medio? Y entonces me dijo, vuelve a nadar. Y entonces volví a nadar. Volví a nadar y empecé a construir ese cruce. Y no llegué al 100. Al 100 del... Empecé a construir ese iron, no llegué al 100. Me acuerdo que terminé... O sea, en tu estado físico. Sí, terminé la bici y no me podía poner... O sea, estaba totalmente inclinada. No podía levantar. ¡Ouch! Entonces que la bici también, ¿cuántas horas son? ¿O cuántas es un chorro de tiempo que vas así? Y luego levántate para correr y justo la lesión de la esquina. ¿Qué tal? Y entonces, cuando empiezo a correr, dije, ojalá no me encuentre a mis papás. Porque si en ese momento me hubieran dicho, ya, abandona. Hubiera abandonado. ¿Y tus papás te hubieran dicho eso? Claro. Ay, hijita, ya, te vemos muy herida, ya las te abiertas. Imagínate ver a tu hija, ¿no? O sea, ya no tienes nada que probar. Y yo decía, que no me los encuentre porque estaban en todo el recorrido. Y Daniel rentó una bici y ya andaba con su bici en todo el recorrido. Y no, y entonces ya me empecé medio a enderezar, enderezar, enderezar y ya. Y entonces empecé a correr y dije, ya, yo ya. ¿Cuál es como el aprendizaje? Digo, nos vas a dar una conferencia en donde nos vas a platicar dos o tres o cuatro tips muy claros y muy puntuales de los cómo sales, de los cómo conectas y de los cómo sales y eres resiliente y te reinventas, te reconstruyes. Una de tus conferencias, entiendo, justamente así se llama. Pero ¿cuál es como el aprendizaje de toda esta experiencia de Pati? Mira, yo creo que uno de los más grandes es que tienes que tener aceptación. Las cosas son como son, no como te gustaría que puedan. Si tú no tienes aceptación de lo que vives, yo del accidente, un divorcio. O sea, cuando no llegas, dices, a ver, ¿qué hice mal? O sea, ¿en qué fallé? ¿Por qué 50 y 50? O sea, ¿a mí qué nos falló? Checar la fauna marina. Y nos falló a todos los de mi equipo. Checar que había la posibilidad de que estuvieran esos animales en ese momento en la ruta. Claro, no, en la ruta siempre están los bichos. Pero yo no sabía que existían las toninas. Y fui a nadar a un océano donde estaba lleno de toninas. Es un error de logística gravísimo. Ok. ¿No? Mis divorcios. ¿En qué fallí yo? O sea, ¿o qué película me pasé? ¿O cuál fue la película que yo me creí para haber llegado ahí? Y entonces, cuando aceptas, puedes crecer. Es que cuando aceptas, puedes ver en qué fallaste. Correcto. Cuando no lo aceptas, no puedes ver en qué fallaste. Entonces, no acepto, no acepto, no acepto, no acepto, ¿no? Y así me... Oye, pero a ver, sí, sí, está padrísimo. Pero hay cosas que tú no puedes ni decidir, ni aprender, ni provocar. Y dicen, ¿en qué me equivoqué? La pandemia. No es que nos hayamos equivocado nada. Simplemente, pum, nos pasó. Tan, tan. Y nadie nos avisó. Y nadie nos avisó. Mira, a lo mejor sí. Bill Gates hace seis o siete años dijo un día que la peor de las amenazas de la humanidad ya no iba a ser una guerra, que iba a ser una pandemia. Y que tendríamos que preparar... Hay un video interesantísimo. Él decía, habría que prepararnos para una pandemia como se preparan los países para la guerra. Y él declara, él dice, a ver, tú no tienes un ejército. Tú capacitas, entrenas, alimentas y armas a un ejército antes de la guerra, por si algún día vas a la guerra, ¿no? Él decía, Bill Gates decía, tendríamos que prepararnos como gobiernos por si un día hay pandemia. Entonces, habría que meter tiempo, dinero y esfuerzo a inversión y a prepararnos para... Eso lo declaró en el 2015. Hay un video interesantísimo al respecto. O sea, sí, sí nos dijeron como humanidad que podía existir esta prioridad. No escuchamos, no hicimos, pero a ver, olvídate de eso. Pum, llega. Y entonces, uno de los aprendizajes que yo estoy tomando de tu historia es el tema de uno acepta que las cosas son como son y no como te gustaría que fueran. Correcto. Es un tema de... O sea, vuelvo a la mía, es un tema de aceptación. O sea, al punto de hoy, con la cantidad de muertos que existen, millones a nivel mundial, que el tema de que sea mundial es otro tema, si quieres soltar lo vemos. La gente sigue diciendo que sí es una película, que sí... Sí, sigue negación, piensa que esto no existe. Que es una cortina de humo. Y si me tapo los ojos no lo veo y si ya no lo veo ya no existe y entonces puedo seguir viviendo mi vida. Y dices, a ver, sí tenemos que aceptar que estamos viviendo una historia diferente y que lo que tenemos que hacer es entender perfectamente bien cuáles son las herramientas que yo tengo para salir, porque quedarse no es una opción, para salir y ver qué voy a hacer. De esas herramientas nos vas a hablar en tu conferencia. Danos un anticipito, a lo mejor dos o tres de las cosas que yo voy a aprender cuando vea tu conferencia. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo para colocar lo mejor de mí, lo mejor de ti, lo mejor de cada uno de nosotros en un mismo punto. Sí, persigue un objetivo común, pero a ver, si nos vamos un poquito más atrás y entendemos que equipo es familia y que yo creo que emocionalmente uno de los puntos más complejos de todo esto fue que ni siquiera sabíamos con quién vivíamos y vivíamos ya a lo mejor mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nos íbamos a chambear, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Salí a entrenar a las cuatro de la mañana, llegaba, de ahí me iba a trabajar, comía en mi trabajo o por mi trabajo, iba llegando a las siete, ocho de la noche. Y era mi momento con Daniel, pero me dormía a las diez porque tenía que entrenar. Entonces, realmente convivía con Daniel dos horas al día. Los fines de semana, pues, si coincidíamos en los planes, maravillosos, pero si no coincidíamos en los planes, entonces, de repente la vida te dice, a ver, 24-7-365, ¿de qué me hablas? Y hacinados en el mismo departamento, compartiendo el internet, que igual no jala, atendiendo un Zoom mientras el niño está en la escuela, pero entonces pasa el perro. Pero además te das cuenta que no te comunicas claramente con tu pareja o con tu hijo. Y te das cuenta que hay un montón de carencias tuyas, ¿no? Que estamos tratando de satisfacer en el exterior cuando realmente tenemos que sanar en el interior. Y eso nos... Y ahora te encierran, pum, con los maestros adecuados, ¿no? Te encierran con la pareja, te encierran con... Y ahora o te conoces o te conoces, te aguantas o te aguantas o te liberas o aprendes o te rindes o quiebras.